Queremos agradecer que nos tome la llamada el doctor Marco Antonio Cantú, quien es secretario de Salud en el estado de Morelos. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Michelle, muy buenos días a ti y a tu amable auditorio. Oiga, pues quisiera preguntarle primero, porque además con esto nos quedamos el pasado viernes. Habría una nueva normalidad, uno de junio, pero en Morelos aún no es tiempo. Secretario, ¿por qué no es tiempo para los morelenses todavía? Sí, gracias. Efectivamente, como tú comentas, Michelle, realmente la nueva normalidad significa que la jornada de sana distancia por parte de la federación se dio por terminada, por parte de las federaciones, a partir del día de ayer. Es decir, que hoy lunes, primero de junio, pues la jornada de sana distancia, como se había implementado por esos lineamientos federales, la daban por terminado las autoridades. Sin embargo, en el estado de Morelos consideramos nosotros que aún con el número de casos que tenemos, la ocupación hospitalaria, la alta transmisión, la movilidad que estamos teniendo, y que desafortunadamente el día de hoy vemos que pareciera que también hubieran dicho salgan en Morelos, pues bueno, estos parámetros, estos indicadores no están en condiciones para que nosotros pudiéramos ya también salir como la federación. Que de hecho, pues bueno, lo único que terminaron fue la jornada de sana distancia, pero al mismo tiempo, pues nosotros seguimos estando en color rojo, es decir, en el semáforo de máxima alerta. Por lo tanto, no podemos salir ni debemos salir todavía, debemos continuar esta jornada de sana distancia por dos semanas más aquí en nuestro estado. Oiga, doctor, preguntarle, en estas conferencias que se dan a nivel nacional, la semana pasada se hablaba de que en el caso de Morelos se estaba ya estabilizando, es decir, los casos que se tenían acumulados con respecto a los nuevos. ¿Esto es así? Es decir, ¿empezamos ya a tener esta curva plana para que pueda empezar a disminuir? ¿O todavía estamos en el incremento? No, nosotros hemos estado con dos semanas estables en cuanto al número de casos, sin embargo, recordar que todavía la curva de nosotros estaba en ascenso, estamos llegando prácticamente al ACME, al pico, pero sin que nosotros tengamos todavía una disminución importante en la movilidad, que es el factor que nos podría dar que tuviéramos otras semanas de estabilidad. Recordar que la última semana siempre no debe tomarse en cuenta como un parámetro fidedigno, porque siempre hay alguna falta de registro, un subregistro, o algo de los casos que faltan todavía por subir a la plataforma de todo el sector, es decir, de las tres instituciones y los hospitales privados. Siempre los resultados a veces llegan desfasados, sobre todo de algunas de las instituciones, y por lo tanto, como todas se tienen que capturar en una sola plataforma, nos pudiera dar alteraciones en las cifras. Por eso es que no podemos nosotros tener con certeza los últimos días como un parámetro. Y es así que necesitamos tener más días para poder comparar, y si siguiéramos igual en una meseta, por eso estaríamos hablando de que es probable, y solamente podríamos decirlo así como probable, que en dos semanas más estuviéramos valorando para allá la reapertura de algunas de las actividades económicas que hasta el momento no son consideradas como esenciales. Recordar que el día de hoy, sí, efectivamente, la jornada nacional de sana distancia a nivel federal la dieron por terminada, no en Morelos, sin embargo, hay tres actividades que anteriormente no estaban consideradas como esenciales, que cumpliendo los protocolos que la misma federación, que el mismo Estado ha planteado, podrían ya estar operando, como son la industria automotriz, el transporte, la minería y la construcción. Son las únicas actividades que el día de hoy pueden iniciar, actividades con las medidas sanitarias que son las adecuadas para cada una de ellas. Hablando acerca de todas las estadísticas que diario, pues a partir de las mismas conferencias que se hacen aquí en el Estado, las que se hacen a nivel nacional, tenemos entonces mucha información de cómo se está comportando esta pandemia. Preguntarle acerca de las complicaciones que se tienen en el Estado de Morelos para pacientes copositivos de COVID-19, sobre todo porque seguimos observando que hay una alta prevalencia en quienes requieren una hospitalización, estamos casi en un 40%, y también la tasa de letalidad que sigue siendo muy alta en comparación con la que tenemos a nivel nacional. ¿Cuáles son esos factores que están haciendo que a los morelenses se les complique más esta enfermedad? Bueno, te refieres a los pacientes que llegan a las terapias intensivas, quiero yo suponer, y a los hospitales, a las áreas COVID, que no son terapia intensiva. Bueno, en primer lugar, recordar que las comorbilidades que tenemos en todo el país, México es un país que tiene un alto índice y tasa de obesidad, de diabetes y de hipertensión. En Morelos estamos haciendo una revisión de todos los casos para ver si esto ha influido en algún sentido en que tuviéramos más pacientes hospitalizados. Los pacientes complicados, que son los que están en las terapias intensivas, afortunadamente no se han saturado estas unidades. Tenemos tres hospitales COVID de servicios de salud designados para esto, que es el de Gojutla, el Hospital Parres y el Hospital de Azochapac, aparte de los hospitales de la Sedena, el Issste y los del Instituto Mexicano del Seguro Social. En todos ellos, o en todo el sector, los pacientes que llegan a las terapias intensivas, afortunadamente no son la mayoría de los pacientes que requieren hospitalización, son alrededor del 20% de todos ellos. Y las complicaciones que presentan precisamente son las neumonías complicadas, en las cuales también hemos tenido problemas con los subregistros por falta de apego a los lineamientos en el correcto llenado del certificado de defunción, en donde al inicio de la pandemia y aquí en nuestro estado se recababan con diferentes diagnósticos, como pueden ser neumonías atípicas, neumonías de otro tipo, y no se les ponía que fueran probables COVID como debe ser, porque muchas veces no se realizaban las pruebas PCR pertinentes. Es decir, tenemos un número bajo de pruebas en comparación con otros países. En general, nuestro estado no es la excepción, y esto también nos habla de que no tenemos contabilizados el total de los casos que pudieran ser asintomáticos o que pudieran ser sospechosos. No tenemos forma de confirmarlos más que por los sistemas sentinelas que se han implementado de acuerdo a los lineamientos federales. Tenemos que ver cómo podemos hacer nosotros para que pudiéramos tener un mayor número de pruebas y con esto realmente ver lo de la letalidad, que son cuestiones de números también, porque la letalidad realmente se debe sacar en base al total de los casos con COVID. Nosotros tenemos solamente los confirmados un porcentaje de ellos. Hay varios que seguramente están con pocos síntomas o asintomáticos y que no hemos tenido forma por diferentes razones, porque no acuden a los servicios médicos, porque no se les realizó la prueba intencionadamente, etcétera. Entonces, eso por supuesto que nos aumenta la letalidad. Observamos que hay por parte de algunos gobernadores que se han salido a manifestar en contra de las acciones que se han tenido por el gobierno federal. En el caso de Morelos, ¿ustedes están conformes con la gestión de recursos, con la respuesta, hasta con estas medidas y la nueva normalidad en lo que se dicta por parte de la federación? Bueno, recordar que la instrucción del señor gobernador, por todo Blanco Bravo, y en la propia Secretaría del Estado, es que estamos alineados totalmente con la federación. Nosotros pensamos que los objetivos, la planeación estratégica y lo que está haciendo la federación tiene obviamente unas bases científicas adecuadas. Por lo tanto, nosotros estamos totalmente alineados. Sin embargo, hemos tomado acciones también, porque la misma federación así lo permitió que antes inclusive de que se presentaran ellos con la jornada de sana distancia, la suspensión de actividades escolares, nosotros ya hemos tomado algunas medidas. Y aún ahora, precisamente, hoy Morelos aún no está en condiciones de salir, aún cuando la jornada está en la distancia, ya termino. Por último, quisiera que le envíe un mensaje a los morelenses hablando de este 1 de junio, nueva normalidad, sobre todo ya con toda esta ponderación que nos dice todavía no es tiempo para nosotros. ¿Qué le dice a los morelenses? Lo que les quiero pedir a todos encarecidamente es que, por favor, tengan un poco más de paciencia. Si logramos estabilizar esto, como veníamos haciéndolo en la última semana y media, y nos quedamos dos semanas más en casa, seguramente estaríamos saliendo nosotros ya con nuestras actividades controladas, obviamente escalonadas, a partir del 16 de junio. Eso sería muy probable. Entonces, lo que queremos decir es que aún no es tiempo en Morelos. Debemos seguirnos quedando en casa para evitar precisamente los rebrotes. Esto que venimos más o menos estabilizando, de repente se nos puede otra vez para arriba y esto sería cuento de nunca acabar si es que no lo hacemos así. Entonces, la invitación, el exhorto, a que se queden en casa enérgicamente, por favor, hagámoslo. Morelos, no es tiempo todavía de que salgamos. Oiga, ¿y cómo van en el tema de la coordinación con los municipios? Hablaba ya un poco acerca de la federación, pero las acciones que también se tienen que estar implementando por parte de cada uno de estos. Sí, hubo una reunión con el secretario Pablo Ojeda, el secretario de gobierno virtual, con los alcaldes municipales, en donde estuvo la secretaria de Economía, la secretaria de Turismo y la secretaria de Salud, y estoy intercambiando alguna serie de planteamientos que seguramente, posteriormente, los dará a conocer el secretario Pablo Ojeda. Bueno, vamos a estar pendientes entonces de todos los acuerdos que se tomen y sobre todo nos quedamos con este mensaje de que no es tiempo, que hay que resguardarnos. Bueno, secretario, muchas gracias. Sabemos que tiene una agenda complicada en esos momentos, sobre todo a partir de la gran necesidad que existe del sector salud. Entonces, pues, agradecerle que nos haya tomado la llamada. Muchas gracias, Michelle. Aquí ya tomó el auditorio. Que tengan excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.